Hoy vamos a preparar las mejores calabacitas con carne de puerco, además es una de las recetas más fáciles y rápidas que he subido al canal. Vamos a darles más sabor, más textura y quedarán deliciosas, literal serán las mejores calabacitas con cerdo en la historia simplemente porque las hiciste tú con tus propias manos. Comenzamos. En una licuadora vamos a poner un diente de ajo pelado y un cuarto de cebolla cortado en trozos para ayudar a las aspas. También vamos a poner tres jitomates bien maduros que estén suavecitos y jugosos, esto nos va a ayudar a tener un mejor caldo, con más sabor y con menos acidez, bien maduros entonces. Esto lo vamos a licuar un muy buen rato, no lo vamos a colar ni nada así que entre más tiempo lo dejemos en la licuadora, más terzo y suave nos va a quedar nuestro caldo. Tengo tres cuartos de lomo de cerdo en trozos que vamos a poner en nuestra olla de cocción, tienen que ser trozos medianos, vean el tamaño, es perfecto para nuestro guisado. También aventamos nuestro licuado de jitomate con sal y pimienta, no lo olviden, les prometo que se convirtirá en un caldo increíblemente delicioso. La olla puede ser express, instant pot o convencional, solo ajusten los tiempos acorde a su olla, claramente. Mientras cocemos la carne de puerco vamos a preparar nuestras calabacitas, esto es extremadamente fácil, simplemente vamos a picarlas en cubos pequeños, sigan los cortes que ven en pantalla y estarán del otro lado. Ya ven, muy fácil, hacemos lo mismo con el resto de las calabacitas, tenemos cuatro en total y seguimos. En una cacerola caliente ponemos aceite de oliva y le vaciamos dos elotes desgranados, si no son tan fanáticos del elote pongan solo uno, no pasa nada. A esto le ponemos dos pizcas de sal y pimienta negra recién molida, nunca se les olvide. Los queremos zancochados así que muévanle bien para que no se les vaya a quemar. Listos los elotitos, vamos a agregar nuestras cuatro calabacitas picadas. Las calabacitas con carne de puerco tienen bastante vegetal, es bastante calabaza y elote así que muy bueno para un guisado bien nutritivo. A las calabacitas también les ponemos dos pizcas de sal y pimienta negra recién molida. Igualito que con los elotes, no dejen de mover para que se zancochen bien y no se les pasen, que no se les peguen. Este dragón indica que nuestro cerdo ya está cocido y está listo para ser guisado. Unimos ahora todos nuestros ingredientes, se va nuestro caldo de jitomate con cerdo a la cacerola de lotitos con calabacitas. Acomoden muy bien y les polvoreamos una buena pizca de pastote seco. Puede ser fresco si es que ustedes tienen fresco, una ramita en ese caso. Tapamos y dejamos que se desarrollen los sabores a fuego bajo durante 10 minutos. Y listo, calabacitas con carne de puerco listas para servir en platos y disfrutar. Pueden acompañar con arroz si quieren, con tostadas, con crema, con queso fresco, no hay reglas, acompáñalas con lo que tú prefieras. Esta receta da para 4 platos, si quieren hacer más, simplemente dupliquen los ingredientes. Suscríbete a Cocina para Principiantes si no lo has hecho aún, es solo dar clic en el botón de suscribirse, no es nada complicado. Si te gustó el video, da like y revisa todas las demás recetas que hay en el canal, son más de 200, seguramente encontrarás un platillo que quieras hacer en tu casa, dale like también a ese. Deja en los comentarios las recetas que te gustaría ver por aquí, le hago caso a todo lo que me escriben, muchas recetas están en el canal justamente porque las han pedido ustedes. Y más importante aún, comparte con todos tus conocidos para que haya más calabacitas con carne de puerco caseras en este mundo.